Llevamos la educación hasta donde tú estás. El sistema a distancia de la UDH te permite obtener un título profesional o segunda carrera profesional. Con nuestro sistema de enseñanza, ya no tienes excusas para no estudiar la carrera que siempre soñaste. Tú decides el lugar y el momento que quieres estudiar. Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Huánico. Estudia, trabaja y cumple tus sueños. Examen de admisión gratuito, 8 de julio.